En las últimas horas se produjo ese comunicado de prensa en el que en efecto señala que el distrito de Barranca de Armeja debe proceder a la reubicación de estos pobladores que se encuentran allí y como consecuencia de eso, pues establecer todas las actividades administrativas que se requieran para salvaguardar el medio ambiente de este sector, de esta comunidad y desde luego también hay otras medidas ahí que establece el Consejo de Estado. Esto como consecuencia de la misionalidad propia de la Defensoría del Pueblo, derivada de una acción popular que se interpuso en el año 2019 que estuvo en primera instancia en el Tribunal Administrativo de Santander, fallo que fue apelado por el distrito de Barranca de Armeja pero que en segunda instancia el Consejo de Estado ha confirmado ese fallo de primera instancia y hoy ordena al distrito como tal dar cumplimiento al mismo.